Solo en la región del Maule, 21.000 alumnos ya tienen acceso gratuito a la educación y solo el 1% de 292 establecimientos subvencionados decidió ser pagado en su totalidad, lo que garantiza que en un futuro cercano la gratuidad será posible. Me parece súper bueno, me encanta que sea esta reforma porque aparte incluye la inclusión, es muy importante ese término, inclusión, incluir a las demás personas y que no existan las clases sociales que hoy en día existen entre los colegios, que no exista ese pensamiento que tienen los papás, ya te voy a poner en este colegio, voy a esforzarme, te voy a pagar 500 lucas mensualidad para que tengáis una mejor calidad de educación, eso no debería de existir. Es una muy buena oportunidad que se nos está dando respecto a lo que es la gratuidad, pero también se espera que ya ahora cuando se elijan de nuevo los presidentes esto perdure porque el expresidente Piñera dijo que él no quería la gratuidad, entonces lo que todos esperamos es que esto perdure para que todos tengamos la oportunidad de poder estudiar en una universidad con calidad y buena educación. Los alcances de la reforma educacional, la ley de inclusión, qué recintos se incorporan a la gratuidad, entre otros temas, abordaron autoridades del área en este encuentro concretado en el Colegio Providencia de Linares. La reforma es positiva, es buena reforma, pero existe una desinformación por parte de la gente y aquí quiero hacer un llamado a los medios de comunicación, sobre todo las radios y los medios locales, los canales locales informan mucho más que los medios nacionales, donde en un par de segundos por televisión o por radio a nivel nacional, a veces se generan mitos que están muy lejanos a la realidad. Me lleva una gran percepción, que es la que teníamos, por cierto, cuando estamos participando, cuando estamos teniendo estas reuniones participativas con los estudiantes, los diferentes colegios, o cuando las estamos teniendo sobre otros temas, que también son muy importantes, lógicamente la participación de ellos son las que nos interesan. Hoy día, estando en este colegio, hemos podido ver cómo este entra en la gratuidad, como desde la directora nos dice que le cambió la vida. El diálogo se dio en el contexto de permanentes actividades de divulgación sobre la reforma y la ley de inclusión que desarrollan las autoridades en la provincia de Linares.